La presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, mantiene recorridos por distintos puntos de Chetumal para supervisar los trabajos que se hacen en cuanto a mantenimiento y atención de la ciudad capital, especialmente en las acciones preventivas en esta temporada de lluvias y ciclones tropicales. La alcaldesa capitalina informó que se han redoblado esfuerzos con el apoyo de más de 260 elementos de protección civil, bomberos, servicios públicos, policía municipal, desarrollo urbano y otras áreas administrativas del ayuntamiento. El personal ha sido desplegado en brigadas de recoja de basura, pode y recolección de residuos verdes, atención de luminarias, bacheo, desasolves de alcantarillas y demás trabajos que en esta temporada hemos intensificado como parte de las medidas preventivas, señaló Jensuni Martínez. De igual manera, recordó que mantiene estrecha coordinación con autoridades federales y estatales, trabajando de la mano de la gobernadora Amara Lezama Espinosa, quien siempre está en territorio 24-7 para que Chetumal y Otompeblanco brillen con mucha más fuerza. Para Notivisión, Leonardo Hernández.